No llevamos estos trajes. No os cambiéis de traje cuando hay una cena de vídeo solo para quedar bien. Tenemos que venir de mamarrachos. ¿Qué demonios? ¿Esto no era lo que me imaginaba? ¿Esperabas una montaña de tesoros o algo así? Es una tumba, ¿qué pensabas encontrar? Está eso ahí. ¿Eso es? ¿Todo? El tesoro debe estar dentro. O el tesoro es el sarcófago en sí mismo. Y lo que debe haber dentro es su madre. Así que, Yusuke, tú cargas con ello. O Ryuji, quiero decir. Está bien, vamos a cogerlo. Ten cuidado. ¡Tresoro! ¡No, tesoro no! ¡No, tesoro! Cadáver. Cadáver de madre. Probablemente momificada. Así que, gato, no te obsesiones. No, no abraces al cadáver, ¿no? Ah, menos mal. Ah, hay algo ahí. Tengo un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento. No, entonces... No es Futaba. No me digas. ¿Cómo no lo hemos visto desde fuera? Esto es una locura. Si no es una sombra, ¿qué es? Es un... Una percepción. Un monstruo que la percepción de Futaba ha creado. ¿Cómo puede ser eso? Cuidado. Cuidado. ¿Qué viene? Arrimando a Cebolleta hasta las últimas consecuencias. Claro que sí, protagonista. No os acerquéis a la tumba del faraón. El... Os caerá una maldición, básicamente. Mira de volar por ahí, ¿no? Podemos llegar hacia ella, sí. No, hay otra opción. Vamos a derribarla con nuestras armas y habilidades. O sea, de lejos. Fantástico. Hola, madre de... ¿Cómo? ¿Cómo te va? Anda, mira, tengo una habilidad de disparos. Dos pájaros de un tiro. O uno, en este caso. Intentándolo estamos. ¿Qué opinas del viento? Nifu Nifu. ¿El fuego? Bien. Nucelar. Tenemos que quitarnos este Frey ya de aquí. Está ocupando un hueco. Bueno. Colleja. Hostia, que colleja. Oye, dos pájaros no vale. Habría que ir curándolo de vez en cuando. ¿Cuánto le quitó Snap? ¿Pero qué le quitó una buena cantidad, no? No, 80, vale. Un poco mierdas. Pero así pierdo algo de vida y el mediano cura algo a todos. Agilar es lo que más le quitó por ahora. Tenemos algo que baje... ¿Sabes qué? Creo que este Tarunda no es una mala opción. Hemos visto que nos quitan bastante. Creo que estos ataques no van a llegar. Aunque sean técnicas, son físicos. Pero tal vez sería un buen momento para descubrirlo. Antes de fastidiarla después. Ok. He fallado. Yo creo que es porque está literalmente lejos. ¡Soy inmune a físico! Anda, mira que bien me va a venir eso. Pero luego ataque de viento. Y nos ha dejado atontados a la mitad. Maravilloso. Bien. Tú curas... ...el empanamiento. Así que fantástico. Porque estábamos todos un poquito empanados. Llegamos agilado. Pero la vida está bajando bastante, bastantillo. Debemos curarnos de aquí a nada. Esto es mucho afán de protagonismo. Pero me voy a subir la defensa. No me hace falta. La mitad de sus ataques los esquivo. Va, mierda, da igual. Debería subir la defensa al gato. Efectivamente, no a mí. Que el gato es el que cura. Copón. ¿Cómo de alto ha volado? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Tú qué crees que va a hacer, gato? Te doy un intento de averiguarlo. No me digas. ¿Se va a tirar en picado por nosotros? Pues claro que se va a tirar en picado por nosotros, gato. Tiempo de curarse. Y de... No va a hacer gran cosa tampoco. De mientras. Porque literalmente no hay enemigo. ¿Sabes qué? Puedo aprovechar este turno que tenemos gratis para curar. Para darle defensa al gato. Gato, esto era para ti, definitivamente. Antes. Ha sido un error. Que yo sepa, nunca se tira en un turno. Maldita sea esa cosa. ¿Cuándo va a golpear? Pues no lo sé. Pero yo mientras escudo para siempre. Voy a suponer que no se va a tirar este turno tampoco. Y voy a curarme un poco más. Vamos a jugarnos la que es lo peor que puede pasar. Y al siguiente turno ya sé que nos cubrimos todos. Porque... Porque sí. Por lo que pueda ocurrir. Uh, creo que va a bajar ya. ¿Todavía no va a atacar? Creo que la primera vez siempre se tira al mismo tiempo sin atacarnos. Tenemos dos turnos gratis. Pero creo que ahora sí que ataca. Por historia y porque el gato diga Oh, Dios mío, no ataca todavía. ¿Cuándo va a atacar? ¿Cómo es posible que no nos haya atacado todavía? Y ahora ya sí que ataca, ¿no? Ahora sí ataca, sí. Hola. Yo bloqueo. Podría haber hecho... Joder. Quedándonos en guardia con todo el mundo nos ha quitado esa vida. Afortunadamente... ¡Soy inmune! No puedes hacerme nada. Tengo oscuro para siempre. Oh, esto no es bueno. No puedo decirlo todo cuando va a atacar. Ah, esto no es bueno. No puedo averiguar cuándo va a atacar. ¿No puedes decir? Eso no ayuda. Tienes que decirnos, Mona. No puedo evitarlo. Hay algunas cosas que ni siquiera yo puedo hacer. Oh, no. Nos ataca la historia. En este jefe vamos a estar muy chetos. No deberías estar aquí. Así que esto es dentro de mi corazón. Lo cual está creando una paradoja bastante grande. No puedes estar dentro de ti misma. Es raro. No creería que serías... Que iba a ser así. Contallas azules por todas partes. Su peor pesadilla. ¡Ah! ¿Lo recuerdas? Las sombras de la gente en otros juegos eran un poquito más hostiles contra su dueño. Deja de darle lecciones sobre la vida. Deberías estar intentando sacarle los ojos con una cuchara. Esta es la nota de suicidio. Ah, lo que tiene agarrado el aguilucho ese. Estaba mirando al mural entero. Digo, ¿qué nota? Eso es un mural gigante. Los hombres en brazos negros leyeron lo justo después de la mamá murió. Los hombres con trajes negros lo leyeron después de que mi madre muriera. Nada sospechoso ahí en absoluto. Eso es correcto. Mira la siguiente. Esto... Esto es cuando mamá saltó delante de ese coche. Tiene más cara de que intenta de alguna forma descuartizar al coche a la madre porque le debe dinero o algo así que el coche le esté atropellando. Está saltando ella ahí como vengativamente a por él. Eso es, ahora la siguiente. No. No corras. Pensaba que tenías la mente que te había decidido cuando hablaste con el ladrón del fantasma. Ok, miraré. Es yo quejándome. Mamá me ha hecho la bronca por molestarla. Sí. Lo sabía, era yo quien mató a mamá. Una mala hija. La... Retrasé y eso. Y me odiaba por ello. Es justo como recordaba. ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Ah? Recuerda todo. No desvíes tus ojos. ¿Cuándo ocurrió esto? Un poco antes de que muriera la mamá. Me quejaba sobre cómo quería irme a un viaje familiar. Pues me parece que ya no es una opción. Pero me echó la bronca y me dijo que no. ¿Eso es todo lo que dijo? Mamá dijo... Estoy demasiado ocupada ahora. Necesito terminar... Necesito terminar con mi investigación cognitiva. Tan pronto como sea posible. ¿Y qué hiciste tú? ¿Y qué hiciste tú? Me puse un tantrum. Dice que ella pensaba que nuestra investigación era más importante que yo. Lo de tantrum realmente... Me quejé. No tiene traducción realmente. Pero es cuando te pones... Como un energúmeno. Echándole la bronca a alguien. Me quejé. Le dije que... Pensaba que su investigación era más importante que yo. Berrinche. Y ahí es cuando me echó la bronca. ¿Qué dijo después? Había más. ¿Qué dijo después? ¿Había más? ¿Qué dijo? Dijo... Mi investigación está casi terminada. Una vez que se terminó, podemos ir a donde quieras. Mi búsqueda... Mi investigación, perdón, casi ha terminado. Una vez que termine, podemos ir donde quieras. Me siento que te haya dejado solo tanto tiempo, Futaba. Por favor, intenta entenderlo. ¿Has dicho dónde o cuándo? ¿Has dicho dónde? Siento que te haya dejado solo tanto tiempo, Futaba. Por favor, intenta entenderlo. Esta investigación es realmente importante. Necesito completarla. Incluso si me cueste mi vida. Esta investigación es realmente importante. Tengo que completarla, aunque me cueste la vida. ¿Te odiaba? ¿No lo hacía? ¿Qué sonreía? ¿Estás sonriendo en esa imagen? Si tú lo dices. ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Es duro! ¡Ah! ¡Mi cabeza me duele! ¡¿Qué es cierto?! ¡¿Qué es cierto?! ¡Tos recuerdos son! Voy a dejarlo incompleto para joder... ¿Me está llamando? Ya sigo pensando que no es buena idea que estés aquí. ¿Qué demonios? ¡No le estamos haciendo una mierda! Hombre, yo le estoy quitando vida. Vosotros no. ¿Ah, Futaba? ¿Has venido a tu mundo cognitivo? ¿Has venido a tu mundo cognitivo? ¿Eso no tiene que alterarlo de formas impredecibilísimas? Uh-huh. ¿La persona themselves coming into their own palace? Si eso se hace... La... Persona... De la que se ha generado el palacio, vamos. Viniendo a su propio palacio. ¿Una persona viniendo a su propio palacio? ¿Si eso ocurre? Eso... ¡Tú la mataste! Sobre todo si está mal de la pinza... ¿Por qué no dices nada? ¡Es tu culpa! ¡Es mi culpa! ¡Es mi culpa que mamá! ¡Es mi culpa que mamá! Pero ese monstruo es su madre, ¿no lo habíais deducido hasta ahora? Los deseos... Y la culpa que sentía Futaba tiene que haber distorsionado su percepción de ella. Los... El deseo de que su madre estuviera viva, de nuevo, se ha mezclado también. Junto con esas... Voces... Tenebrosas. Tú no eres más que un demonio que se... Enterpuso en mi camino. Desearía que no hubieras nacido nunca. De esa forma podría haber anunciado mis resultados sin perder mi tiempo contigo. Hablas mucho por una persona muerta, te voy a decir también ya. ¡Porque mi corazón y mi alma! ¡Ven a esa investigación! ¡Hoy ha sido el descubrimiento del siglo! ¿Qué quiere decir con eso? ¿Podría estar hablando de ciencia cognitiva? ¡Vais a morir! O a ella, no sé a quién se lo dice. Se lo dice a ella. ¡Tú vas a morir! ¡Tu vida no tiene sentido! ¡Nadie te necesita! Es porque es pelirroja, ¿verdad? ¡Nadie se preocupa por mí! Nunca debía haber tenido a Futaba. Siempre era una molestia. O sea, ¿que tu padre está Ivo todavía en alguna parte? Parece que has causado muchos problemas a tu madre, Futaba-chan. O está diciendo lo que dijo su madre. Debió haber tenido alguna especie de neurosis de maternidad. Eso es una cosa inteligente que decirle a una chiquilla cuando se muere su madre. ¡Tú eres...! ¡Tú eres...! ¡Y vamos a estar metidos en grandes problemas! son una mierda muy grande, si esto continúa. Así que, porque piensa que mató a su madre y porque piensa que merece morir Futaba ha creado un palacio donde su madre la quiere muerta Futaba-chan, mira, no hay forma de que ese monstruo sea tu madre Oye, por lo menos es educado, nos está dejando sin atacarnos durante esta escena así que, por lo menos Es una ilusión que has creado Pero Nunca abusó de ti, ¿verdad? El jefe nos lo dijo Dijo que lo intentó lo mejor que pudo para criarte sola ¿No será esto un falso recuerdo que se te ha infiltrado, que se te ha impuesto? ¿Un recuerdo falso? Dices que tu madre destruyera toda su investigación, Futaba-chan Y había trabajado tan duro en ello también Se perdió su cabeza se le fue la olla Y todo es por culpa tuya Mamá, yo Yo Es su sombra Lo cual debería estar metiendo más leña al fuego en lugar de ayudarla Futaba Sakura Recuerda Tú eres el motivo por el que cometió suicidio Te estabas interfiriendo con su investigación Ah, ahora sí vienes a tocar las narices Un poco tarde para ello, ¿no? ¿Por qué crees que fue un suicidio? Por la nota Exacto Los hombres de negro Los hombres con trajes negros No son los hombres de negro pero por otra parte puede que sean los hombres de negro Leyeron su nota de suicidio ¿Y qué estaba escrito en ella? Todas sus quejas sobre mí Es una cosa un poco rara que escribir una nota de suicidio Sí, el asombro y el dolor en tu El dolor y el asombro te hizo que te enviaras la mirada que miraras para otra parte Pero seguían leyéndolo en voz alta delante de tus familiares Piensa Piénsalo Fue esa nota de suicidio real ¿Podría la madre que te quería tanto realmente haber escrito eso? Realmente te dijo esas cosas horribles Pero lo de falsificar la nota de suicidio puede inventarse otra cosa pero encima tocarle los huevos a la chiquilla solo por deporte de los de los Men in Black Realmente diría cosas horribles así No Y no se te había ocurrido pensarlo hasta ahora Me echaba la bronca cuando pillaba un berrinche pero se preocupaba por mí ¿Y qué ha traído la nota de suicidio? ¡Una mentira total! Fuiste utilizada Forjaron O sea Manipularon la nota de suicidio y te echaron la culpa a ti y después probablemente yo que sé le prendiera un fuego a un cachorrillo El caso es que eran malos hasta un nivel nada más que por joder No Dios mío Tenías que decirlo no te ibas a quedar acusto si no lo decías Te pisotearon tu corazón tu joven corazón Enfádate no perdones a esos corruptos adultos Es porque no podía enfrentarme a mí misma o la muerte de mi madre ¿Entonces por qué tenían que gritarme así? Yo que sé ya digo malos ya digo nada más que porque si a lo mejor también luego se hicieron un abrigo con dálmatas ¿Quién sabe? ¿Futabachan? Lo que niegas es una ilusión Una maldición que te ha impuesto por los sin corazón No, sí poco corazón debían de tener ya digo nada más que lo sabía desde el principio y aún así estabas acobardada aterrorizada Eso es lo sabía pero yo He estado culpa tuya hasta ahora tú seas esta vez serás tú la que mueras Morirás como se te ha dicho ¿A quién vas a obedecer? Palabras malditas dichas chapurreadas dichas por una ilusión o la verdad en lo profundo de tu alma Es tu culpa es todo tu culpa No dejaré que estas mentiras distorsionadas me me engañen más y no seré manipulada por otras voces las voces de otros tampoco Voy a utilizar mi propio corazón para distinguir Voy a confiar en mis propios ojos y en mi corazón para distinguir la verdad de las mentiras No hay forma de que tú seas mi madre Solamente eres una falsedad criada por esos horribles adultos No esta la has inventado tú esta es culpa tuya Después de que te volvieras como una puñetera cabra por lo que te dijeron Sí pero ya digo la has creado tú ¡Nunca! ¡Nunca les perdonaré! Adultos madre mía la palabra del año Escena Oh tentáculos claro que ¿Por qué no? ¿Qué estás pensando Futaba? Contrato yo soy tú tú eres yo el conocimiento prohibido por fin se ha revelado no misterios ni ilusiones te engañarán ya más Futaba estoy bien mira eso por favor ayudarme esa cosa tiene que irse hay muchos motivos por lo que esto no debería estar pasando no puedes tener una persona en tu propio corazón este es el mundo de mi corazón ¿verdad? Hackear en mi propia distorsión no debería ser problema para mí excepto que sí el peor juez de uno mismo es uno mismo pero la música mola pero no deberías poder tener un mundo distorsionado si tienes una persona aparte no me creo del todo que de verdad de repente se te haya regalado la olla nos han curado por lo menos ¿una balista? derribarla con esto y entonces patearle el culo ahora lo entiendo vamos ok quieres utilizar la balista ¿verdad? no se pregunta esas cosas gato debería enviar a alguien a derribar a la esfinge con la balista pues sí nos han recuperado toda la vida eso mola básicamente asienten todos con la cabeza todos son efectivos con la balista ¿quién nos está resultando menos útil en este momento? el gato cobra una barbarie creo que deberíamos enviar al gato Anne es la que más vida le está quitando no deberíamos enviarla a ella y Makoto no es la que más vida le quita pero nos da defensa y no recibe tanto como el gato yo creo que debería enviar a Makoto o al gato pero el gato cura en área ya pero lo que nos está curando es poquito y el gato está cobrando más voy a enviar al muñetero el gato gato Anne tiene debuff Anne definitivamente no la voy a mandar Anne es la que más vida le está quitando de nosotros yo mientras podría barrer muchísimo para casa porque como soy inmune podría subirme el ataque y luego nos reímos todos envían y pon a Ryu y pon el daño físico no estaría mal cambiar de equipo a lo mejor porque tal vez deberíamos ir a físico pero mientras a Gilab le está quitando bastante sí que tenemos debuff porque no he usado esto hasta ahora porque no lo he visto que lo tenía bájate el ataque no la defensa estoy atontado vale no he dicho nada mientras supongo que hagamos un Freyla no pégame a mí es mejor pégame a mí corre no con ese ataque no no vale oh un momento no puedo traer a Ryuji porque esta tía utiliza viento ¿verdad? no sé si enviar al mini gato a manejar la ballesta gigante ha sido una gran idea apunta él apunta hacia él tal vez debería haber enviado a Marcoto yo mientras estoy empanado y el gato es el que nos quita este estado alterado maldita sea estáis estoneados puede que estos ataques no advierten tiene alguien más a lo mejor el energy sour no es lo quita no lo sé no tiene ningún buffo es tontería pero puede que fallemos más que un tonto tenía que haberme curado pero antes no cura lo que necesito que me cure energy sour no lo quita ah que mala pata eso ha sido un pequeño bastante fallo curar en el siguiente turno no vuelvas a hacer ese ataque encima nos quita más vida pégame a mí gracias así pierdes turnos ajusta la alineación vertical muy bien dispara oh solo dos turnos está bien antes duraba tres yo recuerdo y ahora paliza a lo burro pero no tenemos puntería no sé apuntar pero no me queda otra tengo algo que haga daño más severo con esto no vale con esto no está nada mal ahora sí podemos atacar de cerca pero antes necesitamos curarnos ciertas cositas y ahora sí a por él ya pero mucho además físicamente a ver si le quitamos más ciento treinta y pico ¿no? ah pero solo tengo daño medio wow la Fukawa Wakuakawa cognitiva hace falta gente física pero que no sea débil al viento así que Yusuke porque Yusuke tiene un ataque físico fuerte que yo recuerde y eso va a ser bueno y puede que yo me cambie de persona una fuerte aunque creo que justo ahora y mira que suelo tener siempre un montón de físicas pero creo que este ataque le va a quitar un huevo ataque físico tres o cuatro veces aunque sea pequeño eso va a quitar mucho estoy con un bufo de fuerza debería poner a Yusuke para no poner a alguien que le afecte el viento porque es una mala idea lástima que voy a perder un turno y se va a notar ¡An! tienes poquita vida lo siento mucho pero me resulta más eficiente cambiarte que curarte ahora mismo tenemos menos curaciones pero tenemos dos curaciones no está mal tampoco ahora Lucky Punch es solamente por insultarle así que me parece que no lo voy a hacer Morgana tú curas Yusuke Makoto y yo Paliza Gitana ¿qué os parece? esto va a ser divertido esto aumenta de fuerza cuando le pasamos el testigo pero no le voy a poder derribar a este enemigo que lástima ¡ala! 619 que entretenido y para toda la familia santa madre de Dios oh todavía no te vas ya verás que risa que bien lo vamos a pasar ¡ah mamá! ¡qué dolor! ¡ah no! tengo que seguir curándome sabes que cura el protagonista aunque no me afecta la mitad de sus ataques pero por si acaso nunca se sabe no tengo ninguno de los ataques que sea daño físico fuerte ¿verdad? no 600 redondido qué divertido oh me gusta pearle para ir a la gente cuando no puede defenderse espero que os hayan hechado un poco las narices por eso podrías haber podrías haber invocado una flecha nueva no tener que cambiar toda la ballesta y ya estaba ajustada pequeños malditos mocosos con su entrometidos mocosos con su con ese maldito gato uno se va a gritar nos ha metido desesperación menos mal que no a Makoto y menos mal que no le ha cambiado deja mi SP tranquilo que no te ha hecho nada pues tendré que curarme con media y con Makoto quitar el estado alterado porque este estado alterado sí que es definitivamente peligroso y podías tener un poco de turno antes por favor lluvia de energía no no pasa nada estamos todos a tope ataque de cinti la bloqueo mucho me da igual la desesperación me puede llegar a matar pero sigue atacándome a mí por favor no pares vamos a disparar la balista ahora que se puede hacer desesperación creo que debería enviar a Yusuke todos se sienten con la cabeza salvo que Morgana no quiere disparar una segunda vez seguida porque si no va a tardar más tiempo Yusuke te ha tocado necesito las curaciones por si vuelve a hacer el grito menta sigue disparándola de lejos jodete todo lo que estamos haciendo aquí es básicamente inútil podría estar tranquilamente cubriéndome todos estos turnos yo creo porque la diferencia no va a ser magníficamente grande nos ha afectado a todos tengo que quitarme este estado alterado deja de meternos estados alterados gracias a Dios ya nos ha metido un estado alterado antes así que no me va a afectar tanto no me afecta el segundo que yo sepa no me puedo tener dos estados alterados a la vez y creo que no puedo sobreescribir uno con otro cuánto tiempo llevo teniendo este ataque aquí cuánto tiempo llevo teniendo esto aquí no me he dado cuenta esto hubiera sido una risa muy grande hace un momento y lo va a ser ahora dentro de un rato maracunda si esto no falla y ahora tú quitanos la cosa de quitarnos porfa he mirado los buffos que tenía con las personas y no me fijan las mías maravilloso de vida estamos bien podemos atacar te puedes meter dos maracunda de verdad depende porque vamos a atacar el siguiente turno o sea que no yo creo que no yo creo que no oye deja de empanarnos por amor de dios me siento toda mi puntería para el enfrentamiento siguiente en cada toque vas a gastar un turno sin quitarnos la tontería y luego ya atacamos todos y va a caer va a caer mucho sobre todo si puedo subirme al ataque vale esto va a merecer la pena se lo podría haber metido a Yusuke hubiera sido útil ya en este mismo turno pero bueno aunque tardemos un poquito más hacerme caso esto va a ser necesario nos vamos a reír todos mucho con la defensa bajada y la fuerza subida 841 623 y ahora a saber cuánto ala 400 y pico por 4 mama me iba a meter el lucky pun solo por reírme de ella pero sabes que me voy a curar que estamos regular pero el lucky pun solo por reírme de ella hubiera estado bien también y ahora seguir abusando muchísimo perdemos la misma vida que ganamos con la cura pero me da igual se va a morir se va a morir mucho se va a morir muy muy le voy a dar overkill la voy a matar tres veces de esto se ha quedado con un pizcajo a posta yo creo alto a la ley lo que está diciendo si nunca tuviera parido no importa lo que me digas viviré disparar oye no me des órdenes empezamos mal solo un disparo hijo que no se ha quedado no se ha quedado no se ha quedado está spameando el botón adiós ala que forma de independizarse madre mía había mejores formas de hacerlo futaba por cierto la esfinge la madre de futaba la voz de chie lo creáis o no buen trabajo equipo y tú no subas de nivel así que te acabas de acoplar en el equipo solo con nivel 31 vienes poco menos del que pensaba maravilloso niveles para todos y habilidades para todos sin que huye de verdad se paga solo este hombre daño físico medio a todos los enemigos oportunidad de meter furia es que prefiero swift strike swift strike está cheto a todos los niveles a lo mejor puedo quitar taunt porque nunca lo uso realmente eh por qué no por variedad aumenta la posibilidad de que los estados alterados afecten incluyendo lluvia polen esto es una arrachada con un piano y deberías avergonzarte por siquiera darme la opción de kunda que hace esto nullifica los debuffs de todos los aliados está bien y frey me sobra muchísimo pues eso buen trabajo todos locos me gustan las zapas futaba futaba mierda realmente increíble no deberíamos no deberíamos poder estar en este mundo si futaba tiene su persona por cierto que lo sepáis todos wow wow que demonios wow está totalmente pegado a la piel bueno pónete al club no eres la única no te sientas especial no otra cosa parecido mamá quítate las gafas futaba futaba gracias por elegir recordar la auténtica yo lo siento por ser tan egoísta mamá no vengas aquí soy una proyección aquí no es donde deberías estar ¿verdad? no definitivamente no debería estar dentro de su propio mundo pero por fin he podido volver a verte estás siendo egoísta otra vez te quiero mamá yo también te quiero futaba ahora deberías irte ver la madre sabe lo que se cuece oh sí Medjad ¿a dónde vas? y por cierto no es por ahí casa sé cómo utilizar el navegador ahora ya pero tenemos que estar en la entrada desde la última vez que miré oh oh sí se ha ido esa chica va a su propio ritmo ¿verdad? como si tú fueras alguien para hablar pero ahora la tenemos de nuestra parte espera ¿qué de su tesoro? oh sí casi se nos olvida ¿está vacío? eh yo quiero dinero gratis no vale ¿qué está pasando? no suponía que tenía que estar aquí Futaba ella misma era el tesoro y se ha ido así que por supuesto que está vacío maldición esto es malo ¿qué ocurre? no solamente la persona real vino a su palacio sino que ha despertado una persona mientras estaba aquí este sitio debería colapsarse en cualquier momento no se tenía que haber colapsado a mitad del jefe pero hace tiempo ya esto es muy imposible según lo que nos dijo el gato hemos cumplido nuestra misión si su palacio se está derrumbando deberíamos volver a la realidad eso sería sabio y creo que escena de vidrio ¿por qué ni me polleces? esto sería entre los trailers yo creo nos está alcanzando corred aquí es una mierda mona comiéndote en un coche de una vez podríais haber hecho mientras estáis bajando creo que puede bajar más rápido el coche un número ¿cómo ha huido futaba si no tiene coche? ¿seguís vivos? pensaba que iba a morir ¿quiere soltarme de una vez? Yosuke también a sus cosas lo siento otra vez no creía que el patrón único que sabía conducir no la otra ya condució para llegar al palacio se supone que es un año mayor de edad a lo mejor tenía el carné no tenía el carné de moto dijo creo en alguna escena de esas que le prestamos muchísima atención desde luego o sea que sí otra vez no o sea otra vez no ¿qué era ese sonido? ¿qué estáis haciendo vosotros aquí fuera? danza interpretativa no lo entenderías eso me recuerda ¿dónde está Futaba? claro que se ruye eligiendo bien las palabras y los momentos ¿qué ocurre con Futaba? oh sí hemos venido hasta aquí así que ¿por qué no disfrutamos de algo de café? oh eso es una gran idea y una forma no nada disimulada de cambiar de tema eso está bien pero aunque no tengo sed tú te callas Yosuke gracias oh casi se me olvida tengo algunas cosas de las que encargarme así que vosotros ir adelante ok entendido Ian no interpretes vamos a ver a Futaba vamos a ver a Futaba ok la última vez que fuimos a la casa esa en la oscuridad no ocurrió nada malo oh ¿Futaba? ¿qué haces fuera y cálzate? ¿puedes oírme? por favor diga algo ¿puedes oírme por favor di algo por favor ¿podría ser esto culpa nuestra? ¿porque nos derrotamos a su monstruosa madre? no digas eso delante suyo se podría ofender y aparte en todo caso es culpa suya por meterse en mundos donde no tiene que meterse y despertar personas en los peores momentos sí nos ayudó en la pelea pero yo estaba quitándole algo de vida con Snap no eso no fue nada más que un ser cognitivo creado por su mente destruirlo no causaría pérdida de memoria o poner ninguna carga física en ella ¿qué deberíamos hacer? ha dicho que no ¿verdad? ¿ha dicho que no? no conoces tú a un doctor ya pero es que no soy suficientemente encantador aparentemente para que continúe el enlace social no estamos hablando de eso pero sí la conozco pero la podría conocer mejor ¿la conoces? ¿podrías contactar contactar con ella? una visita a casa te va a costar ¿sabes? ¿eh? si me da igual si no puedo avanzar el enlace social contigo ahora mismo todas tus amenazas no tienen sentido para mí ¿cuánto costará? era una broma así que ¿cómo está? su pulso su pulso respiración temperatura y presión sanguínea son todas normales ninguna anormalidad ocular tampoco no estoy segura de por qué pero parece que esta chica está en una especie de ligero estupor además le falta músculo para su edad dudo que tenga mucha estamina tampoco ya veo el rebote de su despertar fue demasiado grande no hables de cosas que no tienes que hablar han habido demasiadas circunstancias anómalas no podemos callarnos sobre esto deberíamos hacer que el jefe lo sepa no no descubrirá quién somos nuestras identidades aún así deberíamos decírselo ¿verdad? vas a dejar decidir vamos a por él o sea a traerle aquí deberíamos callarnos vamos a callarnoslo o vamos a esperar por ahora lo cual es básicamente lo mismo que vamos a callarnos ¿sabéis qué? creo que todo este tiempo no tengo decisión realmente vamos a no decir nada eso no va a resolver nada hacérselo saber es realmente la única opción que tenemos pospa qué preguntas qué me haces quedar mal supongo que no podemos hacer nada ahora solamente mantengamos las circunstancias que han llevado esto como un secreto ¿vale? ¿eh? ¿futaba? ¿dónde se ha ido la doctora? ¿dónde se ha ido la doctora? fue Ryuji oh vaya sobre Futaba sobre Futaba ¿por qué estáis tan deprimidos? la condición de Futaba-chan ¿el qué? esto pasa de vez en cuando se llama dormir no sé si lo habéis oído no debe haber utilizado toda su energía es como si se le acabara la batería creo que ocurre porque no hace demasiado ejercicio no hace suficiente ejercicio ¿qué? se quedan unos cuantos días así cuando ocurre esto eso no es normal por cierto ya que hemos completado la mazmorra relativamente rápido se va a quedar sin batería durante 25 días y eso definitivamente no es normal me aseguraré de que descansa suficiente aquí tenéis echarle un ojo echarle un ojo voy a cerrar la tienda es difícil describir cómo me siento ahora básicamente no podemos empezar su enlace social hasta que no pase la fecha al límite es lo que nos quieren decir con todo esto pero 25 días es un poco hardcore sí yo me siento bastante frustrado es porque no pudimos quedar a comer curry como quedé con Yusuke Ryuji estoy contenta de que esté bien pero ¿qué vamos a hacer sobre Medjet? eso ha sido más rápido de lo que recordaba está despierta Medjet cansada voy a dormir un rato ¿se ha vuelto a dormir? putabachan un poco ¿cuánto planea dormir? 25 días créetelo o no probablemente no debemos despertarla tampoco qué hacer es demasiado tarde para encontrar otro hacker todo lo que podemos hacer es esperar a que se despierte o 24 no sé cuántos días quedan pero vamos todo un mes durmiendo porque por qué no así se te pasan todos los males ¿qué es lo que va a hacer Medjet? es difícil por mí ni siquiera imaginar qué podría ser la gente realmente ha estado revolucionada sobre todo lo de la purga sí es lo que ocurre cuando la gente habla de purgas y pensar que un grupo de hackers global podría estarnos poniendo como objetivo ¿deberíamos ignorarles? si solamente pudiéramos tenemos que actuar ya hemos ya hemos actuado sí gran idea Ryuji ya hemos actuado soy el único que se acuerda de cómo acabamos de derrotar un jefe gigante que podía volar y eso Ryuji tú no participaste pero yo que sé verlo lo vistes sí Ryuji fantástico ¿y qué debemos hacer después? por favor lo siento culpa mía tío ya es lo general generalmente suele ser culpa tuya tío no importa cómo lo mires necesitamos una medida una contramedida nuestra mejor apuesta sería Alibaba pero puede que no sea capaz en su estado actual supongo que deberíamos pensar en otras formas también sí lo mejor sería tener tantas soluciones como sea posible todavía tenemos tiempo vamos a vamos a ver si nos ocurre algo bueno ¿vale? el jefe está con ella estoy seguro de que todo estará bien ahora tenemos que esperar a que Futaba se despierte 24 días sobando la mona madre mía aunque dejaron ya técnicamente he visto las noticias ya el día de hoy pero como fuimos al jefe no me acordaba pues vale vamos a guardar aquí definitivamente y vamos a dejarlo por hoy mierda en qué sitio he guardado el último aquí ¿verdad? sí y lo dejamos por hoy porque el jefe está hecho y como ya sabía que iba a haber historia sabía que se iba a alargar un poquito y ya está nos vemos próximo día mañana pilla refrescos ¿se pueden pillar refrescos ya? he gastado uno de los refrescos sería una idea ah claro estamos por la noche la ola de calor no está aunque seguro que hace calor por la noche oh tienes que guardar aquí tienes que apuntar aquí todo lo que haces tengo que decirlo este mundo es cruel por tratarte como un criminal lo que tú digas gato pues comprar refrescos tengo que esperar un día mañana compro refrescos en el juego y voy a guardar otra vez solo porque sí mañana en el juego compro los refrescos y mañana en el live stream compro los refrescos seguro que no se me olvida definitivamente no pero el gato no me deja salir por la puerta es el gato no me deja hacer nada nunca me está coartando mi libertad muchísimo qué lástima que el mundo te trate como un criminal peor eres tú gato tengo más libertad en la cárcel por amor de dios pero bueno próximo día más personas mañana así que eso nos vemos mañana entonces con anime polleces y gente sobando a la mona durante 24 días así que eso adiós es como la serie de 24 pero bastante más aburrida y en días no en horas así que eso en tiempo real tendremos que hacerla además y echarnos a dormir todos 24 días seguidos que es lo peor que puede pasar te despiertas seguro que más cansado de cómo te has echado a dormir venga por amor de dios corta de una vez pues eso adiós chau 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 Gracias por ver el video.